Que Mula Más Mala No puede tomar mal Mi Mula me cuida la casa Y me quieren asaltar Y si tú no la conoces chiquita Te la voy a presentar Mi novia y mi Mula Mi Mula y mi novia Monsalá, Monsalá Ahora la está presentada, nena Monsalá, Monsalá Mi Mula es hoy bien educada, mamá Monsalá, Monsalá Ahora la está presentada, nena Monsalá, Monsalá Mi Mula es hoy bien educada Que mula más mala, más mala de mi mula Que mula más mala, más mala mamá Que mula más mala, más mala de mi mula Que cuando la miran de rio, la chiquita enseguida se pone a cocer Por Dios no te acerques chiquita, que te puede lastimar Mi mula es un poco nerviosa y lo puede tomar mal Mi mula me cuida la casa y me creen a saltar Y si tú no la conoces chiquita te la voy a presentar Mi novia y mi mula, mi mula y mi novia Montala, Montala, ahora me atapes en tarna Montala, Montala, mi mula soy bien educada Montala, Montala, ahora me atapes en tarna Montala, Montala, mi mula soy bien educada Aula Ya no vuelve a mi pared, que mi fiel caballo no vuelve, no Ya no relincha de gozo y trinco y trinco en el cuento yo Fue en este mismo tiempo, hace diez años que se murió Cobre mi caballo, vallo como he llorado cuando murió Cobre mi caballo, vallo como he llorado cuando murió Lo tapó una peste fiera que de repente se lo llevó Cerró esta merca, como pesazo me refuyó Me esclavó sus ojazos como diciendo curame vos Y yo con el alma rota le dije va, yo te llevé tío Y yo con el alma rota le dije va, yo te llevé tío Mi pobre caballo, vallo como una piedra se endureció Lo enterré en un pozo hondo en el potrero donde nació Maldigo la suerte perra que un día triste se lo llevó Cobre mi caballo, vallo la puta madre que lo parió Cobre mi caballo, vallo la puta madre que lo parió Cobre mi caballo, vallo la puta heterogénya O lo que te llevé hace igual yo te llevé a mi caballo Como tuila, vallo la puta madre que lo 내�ró Subtitulado por Jnkoil El Número en el Espíritu